¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y esta ocasión estamos en un lugar maravilloso con un coleccionista. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren saber qué juguetes tiene? Porque miren, tiene cosas maravillosas de Eximboy. Así es que no se despeguen, quédense conmigo en Juegos Juguetes y Coleccionables. Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Juanma y estoy con una persona muy, muy especial como sabrán y ya verán aquí, es un coleccionista y nos va a enseñar una colección padrísima que a lo mejor ustedes se han preguntado, ¿quién coleccionará esas cosas? Bueno, pues él, Enrique, lo hace, él colecciona Eximboy. ¿Cómo estás Enrique? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Juego Amigos, ¿qué tal? Buen día. Híjole, si no han visto un programa que hay con él de coleccionista, tienen que verlo porque nos explica él que él realmente lo que colecciona primero son cajas y después buscó qué meter en sus cajas. Entonces, estas cajas que tiene aquí, que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez cajas, están con piezas de Eximboy. Platícanos un poquito sobre estas piezas que están aquí afuera. Lo que vemos aquí afuera, sobre todo estas dos primeras líneas, son los Eximboy que me llegaron a mí de Reyes. Algunos, también tenía mi hermano, mi hermana también, pero principalmente estas dos líneas son los que me llegaron a mí y aún las conservo. De hecho, me estás medio abrumando porque mi colección es pequeñita. Sin embargo, pues no, todo lo demás lo he ido consiguiendo de como unos ocho años a la fecha. Yo desconocía, por ejemplo, las Misexin, no las recuerdo. Una vez las vi anunciadas en una página de internet de juguetes, me brillaron los ojitos, no las conocía. Y pues ahora ya tengo algunas suficientes, creo que andarán entre unas 15 y unas 20. Y precisamente al rato tengo que ir a recoger una Misexin con una amiga, Ileana. Esta es de lo último que encontraste, ¿no? De hecho, es casi de mis últimas adquisiciones. Yo, por lo general, no ando buscando cajas, pero pues por el visible precio de 650 pesos no la pude dejar. La idea es que más adelante pueda yo intercambiar este producto por algunas sueltas y me interesaría que alguien lo apreciera más porque a mí los juguetes, desde mi perspectiva, yo los disfruto, pero jugando y tomándoles fotografías. Entonces, a mí así encaja, no me sirven. O sea, tú eres más como de la idea de que hay que darles libertad para que se puedan expresar libremente. No, no darles libertad. Uno darse la libertad y expresarse y comenzar a disfrutarlos, jugarlos. Y si en este Inter, a pesar de que ya los conservaste, se pierden, se mueren, pues son jugados y ya los disfrutaste, ¿no? Al día siguiente, ya se te olvidó, pero ya los disfrutaste. Uno de aquí no se lleva absolutamente nada y pues te queda el consuelo de que los gozaste, ¿no? Sí difiero un poquito de ti con eso de que no me voy a llevar nada. Ya dije que va a ser carbonita todos mis juguetes y me van a derretir ahí con ellos. Oye, vamos a ver qué hay en las cajas. Voy a empezar a mover. Uy, ya se va un sombrero aquí. Vamos a hacer un ladito nada más para poder ir. Ah, mira, si quieres de una vez los mandamos a su caja que es esta que está acá arriba. Esta es su caja donde venían. Estos son Mios Motos. O sea, además los tienes así como Mios Motos. Aquí hay Buzos y Misexin. Entonces, ¿te parece si abrimos esta? ¿Vamos con esta? Sí, cómo no. Te comento, bueno, les comento. Yo soy buzo dos estrellas y pues a mí anteriormente no me llamaban la atención hasta que comencé a estudiar buceo. Entonces, aquí tenemos estas preciosuras que igual las he ido jugando. Y actualmente cuando salgo de viaje, bueno, yo me dedico a cuestiones de arqueología y de espeleología. Me los llevo conmigo algunos y algunas, pues monto algunos pequeños sets, juego principalmente con ellas y pues digamos que las disfruto de esa manera. No, bueno, ¿es una aeromosa o qué es esta de aquí? ¿Por qué trae su gorrito? Ah, no, es un gorrito invernal. Yo he conseguido muchas de estas piezas. Las he conseguido de a una o de distintos lotes. Y pues bueno, ahí sí van. Así ha ido aumentando un poquito la colección. Yo ya tengo algunas repetidas. En alguna ocasión, a mí algunas de mis piezas repetidas no me interesa venderlas. Porque pues, ¿qué voy a hacer yo con el dinero? Lo que me interesa es este... Cambiarlas. Cambiarlas, en efecto. En alguna ocasión yo ya he subido algunas piezas en unas páginas de internet ofreciéndolas para intercambio. Y pues han tenido la buena suerte de que siguen en mis manos. Entonces, no mucha gente las quiere. Ya vemos muy poca gente que todavía seguimos juntando Exim Boys. Eso te iba a preguntar. Porque yo he buscado Exim Boys y me ha costado mucho trabajo encontrarlos. O sea, he visto en algunos lugares, inclusive paquetes como el que tienes de mis Exim, pero el de fútbol, por ejemplo, con todo y el estadio. O he visto algunos de vaqueros. Pero nunca, por ejemplo, nunca me ha tocado ver un buzo como estos que tienes aquí. O estas cosas. Eso me hace a mí suponer que el mercado es muy difícil para esto porque no se consiguen tan fácilmente. ¿Quiere decir que alguien o los tiene acaparados o ya no existen? Más bien yo creo que ya casi no existen. Yo creo que aquí tuvieron una competencia muy fuerte después de los 80 por de los Playmobil. Esta cajita está llena de Playmobil. Y en algún momento yo quise customizar algunos Exim Boys. Y de repente como que me estaba costando algo de trabajo y me llamaron la atención los Playmobil. En efecto, pude hacer un custom mío, espeleólogo. No lo veo, no le veo aquí el casco. De Playmobil. Y comencé a comprar, comencé a comprar. Buena parte de ellos son estos. Y dije, no, tengo que regresar a Exim Boys porque son los juguetes con los cuales yo me divertí. Yo jugué. Y la idea fue conseguir accesorios de los Playmobil para retomar ideas. Y después yo mismo manufacturar algunos accesorios, pero para los Playmobil. Digo, perdón, para los Exim Boys en el sentido de que tenía que ajustarlos y customizarlos para mi labor arqueológica, espeleológica o buzo. ¿Y son realmente compatibles? Por ejemplo, si yo quisiera pasar algunas cosas de Playmobil a Exim o de Exim a Playmobil, ¿funcionaría esa combinación tan extraña? No, los tamaños sí difieren muy ligeramente por una cuestión de milímetros. Yo creo que ahí mismo las compañías te tomaron en cuenta esto para que no fueran rehusadas y obviamente para que tuvieras que consumir de la misma marca. Entonces sí son ligeramente distintos. De hecho, para empezar, los tamaños. Vamos a sacar un Playmobil, que en este caso es una mujercita. Aquí tenemos otra mujercita. Obviamente son distintos los tamaños. Aunque las manos parecen similares, son por cuestiones milimétricas que sí llegan a ser distintos. Entonces, obviamente, sí se podría utilizar, pero no se ve también. No, digamos que no los pueden agarrar en el sentido de que si yo agarro un accesorio Playmobil y se lo paso a un Exim, le queda ligeramente flojito. Y de un Exim Boy a un Playmobil le queda ligeramente grandecito. Y pueden en algún momento, por ejemplo, los Exim Boys son un poquito más frágiles las manos. Entonces no son compatibles los accesorios, no los pueden sujetar bien y los Playmobil les quedarían ligeramente grandecitos. Luego aquí tienes de entrada una cajetilla de cigarros Montana que ya no existe desde hace quién sé cuántos años. Sí, pero lo que tiene adentro. Vamos a seleccionar algunas cajas y pues sí, todavía tenemos algunos de los accesorios. Para el caso, estos no son espaciales. De hecho, está aquí porque no cabe esta cajita en otra caja. Y pues bueno, aquí tenemos unas chuladas un poco buscadas que son los simios espaciales. Sí, vaya, y mira que tienes varios, o sea, ve nada más la cara de estos cuates. Estos están hasta como raros, ¿no? Como chuecos. De hecho, sí, tienen unas facciones un poquito llamativas, como que asombrándose. Y llegan a ser dos, vamos a abrirlos, llegan a ser dos modelos distintos. Yo estudié en la vocacional 8, técnico en plásticos. Y a mí también lo que me gusta hacer, sobre todo cuando tengo algunos lotes similares, es que yo conocí un objeto que se llama un micrómetro y que sirve para medir cosas, pero a cuestiones de micras. Entonces a mí, yo me eduqué y a ojo yo puedo apreciar algunas ligeras diferencias. Para cuestión de medidas utilizo el micrómetro o un vernier, pero yo a ojo me encanta, cuando yo tengo piezas repetidas, me gusta ver variantes y eso lo disfruto mucho, sobre todo con piezas de los muñequitos de las guerras de las galaxias. Todo esto que yo tengo ya lo he ido comprando, como les comentaba, de poco a poco. Nada de esto fue mío, regalo de reyes por parte de mis padres. Y pues obviamente algo que nos llama mucho la atención son las, o al menos a mucha gente, yo no soy la excepción, las cuestiones del espacio. También otra temática que me gusta y disfruto mucho son la de indios y vaqueros. Los caballos no los disfruto mucho, pero como son parte de los complementos de estos, pues a veces los compro. Aunque hay algunos que sí los llego a disfrutar, pero digamos que son parte de, pero los caballos digamos que no son mi fuerte. Entonces esta es la línea del espacio. Aquí tienes astronautas humanos y tienes también a los simios que son espaciales. Aquí no los tengo, pero también hay unas calacas. Como les comentaba, yo algunos de estos, de mis juguetes, yo me los llevo a otro lugar, los juego y disfruto mucho sacándoles fotografías y las comparto en algunas otras páginas de internet. Sí, he visto algunas de tus fotos y son muy buenas. Gracias. Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho y es cuando la gente busca inclusive la profundidad del campo para que se vean, escala las cosas dentro de la foto y parezca que son tamaño natural y se ven hermosísimas. Para mí son un poquito complicados por el tipo de lentes que se necesitan y obviamente son un poquito caros. Y a mí me robaron una colección, una muy buena colección de óptica que tenía para cámaras y pues bueno, desapareció y a veces ya cuesta trabajo por los costos volver a rehacerse de esta óptica. No me acordaba de ese que está ahí, no sé si lo alcanzan a ver las pecas de la cara de este azul. Tiene pecas en los cachetes. Era maravilloso eso. De hecho sí, algo que he estado haciendo también últimamente es que he incursionado con los Airgun Boys que son los españoles y allá hubo obviamente más variedad. De hecho, todos estos modelos son sencillos, yo diría quizás como del 84, 85 para atrás y después hubo una línea de superhéroes, los diabólicos, que ya tienen más puntos de articulaciones. Esos yo no los conocí. Yo en 1986, ya en el último bimestre, yo entro a la boca 8 a estudiar, pero en la tarde yo ya no veía caricaturas, ya no jugaba con juguetes. De hecho, una de las situaciones fue que mi padre me dijo tienes que abocar al estudio y olvídate de novias, olvídate ya de los juguetes, ya ponte a estudiar. Esta serie es de Solan, que sacó con algunos personajes de la marca Disney con licencia. Yo no los conocía y pues también me han gustado un poquito. Mi colección es relativamente pequeña comparado a la de otros. Será grande también comparados con algunos que tienen poquito o están empezando. Pero aparte estos muñequitos, bueno, pues como les comentaba, yo los disfruto. Me gusta jugarlos. Nuevos no me interesan porque de todos modos los tengo que sacar. Y alguien comentaba, si a alguien realmente le interesan nuevos, que los disfrute. Y pues a veces se puede prestar quizás para un intercambio, que es la finalidad de la caja de las Misexin. ¿Para qué lo abro yo si alguien lo va a atesorar más teniéndolo cerrado? Porque hay gente que colecciona cajas y objetos cerrados y pues bueno, yo los prefiero abiertos. Que fíjate, yo en algún momento lo comentaba. Yo también, mi colección es mayoritariamente de piezas que se jugaron. Y es porque yo siento la vibra de la gente que los jugó antes. Que para mí significa mucho eso, ¿sabes? O sea, no es porque yo le dé el valor de, ah, ya está jugado como si yo lo hubiera jugado. No, sino es como, alguien jugó con él. O sea, este juguete le dio a alguien un momento increíble de diversión. Y mira, aquí está todo lleno de tierra. Se ve que lo perdió como seis meses abajo de un montículo y luego lo volvieron a encontrar. Y eso me gusta mucho. Sí, bueno, hay distintas apreciaciones. Lo que tenemos aquí es una carreta Eximboy. Y hay otra carreta que no es Eximboy, pero se adecua. Lo que a mí me interesa más adelante y parte de la situación es lo que nos llega a pasar a muchos coleccionistas. Que a veces tenemos nuestra colección exhibida y otras veces las vamos guardando. Luego de repente no vamos teniendo espacio. Una de mis intenciones era que yo ya tengo un terreno en Tlayacapan. Este año iba a construir. Pero me tengo que ir ya a vivir a Chihuahua a finales de este año. Entonces la idea no es llevarse toda la colección. Pero también la idea de la casa que teníamos planeada es que se iba a construir espacios para poder disfrutar toda esta colección. Y ya tenerla, pues como están aquí en la biblioteca actualmente, medio exhibida. Y tener algunas cosas ya organizadas. ¿Has pensado en hacer como un museito? A lo mejor tú que te vas a ir a provincia, donde realmente luego hay muchos lugares donde tienen museos pero son de muy difícil acceso o no tienen nada. ¿Nunca has pensado así en exhibir tus piezas? No, no las he pensado en exhibir porque no es que sea yo envidioso como tal. Pero me gusta a mí jugarlas. Y otra de las cosas que me gusta también es compartir sobre todo fotografías con otros compañeros. En algún momento he llegado a pensar que si en algún día se hace un club de gente que le gusta jugar, pues a tratar de asistir a algunos que se pueda y compartir los juguetes. Pero no ha pasado por mi cabeza que se pudieran exhibir en algún museo. Lo que sí he estado tentado a hacer es hacer algunas exhibiciones para fomentar el coleccionismo en algunos otros lugares. O que la gente recuerde algunos de sus juguetes. Eso es interesante, fíjate, porque además podrías alentar a que otra persona en algún momento dijera, pues yo también quiero recuperar lo que tuve, ¿no? Claro, o inclusive hay gente que tiene sus juguetes guardados y que los vuelva a revalorar, que es lo que pasa con mucha gente, ¿no? Que de repente ve este tipo de programas o ve sus objetos. ¡Ay, pues yo tenía! Y al final de cuentas son recuerdos. Y a veces es también lo que nos hace felices a muchas gentes o recordar algo de nuestra infancia o alguna anécdota de nuestra juventud, ¿no? Entonces a veces son anécdotas muy bonitas y que comienzan a drenarte, valga la rebusnancia, adrenalina, y te vuelven a hacer feliz otra vez por algunos momentos. Entonces eso se me ha hecho muy padre. Desgraciadamente no he tenido el tiempo de organizar una serie de exhibiciones de juguetes, pero por lo menos ya lo tengo en mente. Mira, aquí tengo... ¡Ese está bien bonito! Este es un Airgun Boy y de hecho ya estoy en tratos con un compañero español para que me mande otro lote de España. Y pues bueno, pues parte también del coleccionismo es que a veces comienzas a coleccionar, compras algunas piezas y de repente ¡pum! Ya estás consiguiendo piezas de otros lugares, que en este caso pues que es de España, ¿no? Además qué diferente pieza, o sea, el plástico es completamente diferente, la impresión es diferente, o sea, la calidad cambia mucho entre la versión española, no trae calzones, y la versión que salió en Latinoamérica, ¿no? Es completamente diferente, la calidad está muy bonito. Sí, es muy bonito, de hecho se debe al tipo de industria que había tanto en España como la industria mexicana que tenía que hacer ciertas adecuaciones. Yo supongo que algunos moldes, yo sospecho que en México se tuvieron que hacer algunos moldes, parte de esas diferencias pues se aprecian en los zapatitos que son distintos. El cabello, ¿no? El tipo de plástico con el que están hechos algunos brazos, los torsos o el cabello. De hecho algo que me llamó, y yo no lo sabía hasta que me di cuenta cuando comencé a limpiar, sobre todo las Misexin, traen calzoncitos. Sí, están bien, mira, olímpico, trae el logo de las olimpiadas. Así es, también. Ya me acordé de esos atletas. Traían hasta luego unas muñequeras que se les ponían así ¡choc! Sí, de hecho está el gimnasta, digamos que masculino y la gimnasta femenina. ¡Guau! Están preciosos. ¿Esto, dices cuántos años? Probablemente de algunos seis años a la fecha. A veces hubo un año que no conseguía nada o que no compraba. Pero, por ejemplo, es que de repente algunos me han ido cayendo por lote. No es que yo haya buscado soldados o policías, porque, por ejemplo, algunas temáticas como tal, la de soldados, no me gustan. Por eso es que dentro de mi colección nunca me han llamado la atención los G.I. Joe o algunos otros tipos de comandos. Me cayó un lote y ahí venían los policías. Igual como de repente yo compro algunas cosas, compras un lote y te cae de todo y comienzas a atesorarlos o a revalorar algunas cosas. Voy a ir poniendo estos para acá porque todavía nos faltan estas cajitas que están acá y necesitamos espacio. Esta otra, por ejemplo, compras un lote, te llegan algunos que están descascarados y, bueno, aquí tenemos algunas armitas. Tenemos estos que están mutilados. De hecho, ya en la actualidad, en Fantasías Miguel, te venden fumi moldeable. Entonces, fumi moldeable. Así es, de distintos colores. Entonces, uno de mis proyectos es comenzarles a hacer los zapatitos a estos que faltan. Tengo que elaborar algunos moldes en barro para comenzar a moldear algunas cabezas. El cabello también es parte de mi intención cuando yo conseguí algunos de estos lotes. Comenzar algunos. Yo no sabía cómo hacerles unos cabellos. De hecho, mi intención es hacer con fumi moldeable el cabello y utilizar cabello mío para ponerles cabellos aprovechando el fumi moldeable e írselos colocando. Entonces, tengo que ver de qué manera los coloco. De hecho, otra de las cosas que medio coleccioné por tres años fue mi cabello cuando me bañaba. ¿Lo guardabas? Yo comencé a guardar y así tengo una pequeña almohadita. Entonces, lo que voy a hacer más adelante es comenzar a juntar mi cabello por mechoncitos. O el mismo mío, comenzarlo a cortar y aprovecharlo para ponerle cabello a mis Exim Boys. Son a ver raros. Pues a ver cómo se ven más adelante. De hecho, mi intención era customizar Exim Boys. Me complicó un poquito la vida. Pensé que podía hacerlo con los Playmobil, pero dije, no, los Playmobil yo no los jugué. No son los míos, no es parte de mi época. Tengo que comenzar a customizar los Playmobil. Ahorita yo me dedico, tengo otras actividades. No tengo el tiempo suficiente para hacer estos customs. Me lo tengo que dar poco a poco. Por lo menos ya tengo el Fumi, ya tengo el barro para hacer mis moldes. Y comenzar a hacer algunas piezas, como te decía, sobre todo algunos zapatitos. Órale, con el hecho de que le puedas dar la forma que tú quieras siempre es interesante, ¿no? Porque dices, bueno, sí hay un soldado o hay un alpinista, pero no hay un espeleólogo o no hay un dentista como yo lo quiero. Mira, este es de los de... Ay. De hecho, yo tengo todavía uno jugado que me llegó de Reyes, yo uno original que está totalmente en su empaque. Y pues actualmente Juguetería Lori lo sigue sacando. Ya fui, hice unas compras muy interesantes. La temática de indios y vaqueros me gusta mucho, entonces también tuve que comprar unos cinditos y vaqueros. Mira, qué bonitos los sombreros. Este con sombreros se ve increíble, se ve bien bonito. De hecho, este lote de soldados que les estoy enseñando, estos nada más los conseguí en un lote. Que venían, este ahí como que medio me llevaron al baile, pero estoy contento con lo pagado. Y pues así poco a poquito se va consiguiendo uno de retacitos y pues comienzas a armar o a complementar otras piezas. Están bonitos los soldados. Yo tengo solamente un soldado y son como... A mí me gusta mucho cómo se ven. O sea, cuando los tienes así exhibidos se ven muy bonitos. Te digo, a mí no me llaman la atención, pero me cayó un lote y dentro de ese lote, sobre todo venían algunos espaciales y los compré. Dije, pues bueno, no me caen mal. Ahora veo que tengo federados y confederados. Y también la idea es tratar ya después de conseguir unos Playmobil, porque pude hacerme de un pequeño... Bueno, no, de un gran lote, pero de unos muñequitos que se llaman... Coman Boys, que son españoles también de los ochentas. Ese viene también de España. Y vienen también, aparte de indios y vaqueros, federados y confederados. Entonces ahora lo único que me faltaría, digamos, para la escalita serían los Playmobil, pero ya los vi y esos más adelante caerán. Poco a poquito. Así es, poco a poco. Yo no tengo prisa. Entonces hasta donde lleguen las fuerzas. Esta caja está bien bonita. Me gustaron mucho los soldaditos. Luego, ¿qué más tenemos? Indios. Indios y vaqueros. Claro. No tengo muchos, pero igual me encantan. De hecho, tengo nada más... Tengo dos vaqueros que me llegaron. Uno, digamos que normal, de Eximboy. Y tengo al... Llaneros, a la versión del llanero solitario en Eximboy. Ahí le perdí el antifaz. De hecho, me gustaba mucho su sombrerito de estos modelos que traen los Eximboys. Y un día fui al centro, me compré una tejana, pero llevé el sombrerito y le pedí a la persona que lo moldeaba. Le dije, quiero una tejana, pero con este mismo modelo de planchado. Le llamó mucho la atención que yo llevara un sombrerito. De juguete. De juguete y me lo planchó así como tal. Y así tengo mi tejana. Interesante. O sea, saber que te puedes mandar a hacer algo así. Digo, ya para parecerte un Eximboy, pues sí hay que tener unos cachetotes como los míos. Pero está más difícil. Veo que tienes ahí una lancha. No es una lancha, son unos kayaks, ¿no? Canoas. Algo de lo que me llamó la atención es que con el tiempo Eximboys, Pequeños José y también los... Los Playmobil. Los Playmobil. Comenzaron a sacar algunos aditamentos que eran muy parecidos. Entonces yo de repente me di cuenta que tanto Eximboys como los Playmobil o Pequeños José comenzaron a sacar, en este caso, canoas muy parecidas. Yo no sé si en algún momento alguien se robó la idea o copió los diseños. Pero igual lo mismo está pasando con algunas armas que son muy parecidas en cuanto a los diseños. Ya después Playmobil comenzó a innovar y pues está teniendo algunas que son más ya rebuscadas y muy propias para sus piezas. Como les había comentado, son piezas que están ajustadas a los tamaños exclusivas para los Eximboy y para los Playmobil. Hay unos, obviamente, las piezas, los muñequitos chicos las puedes meter a las piezas grandes, pero los juguetes grandes no las puedes meter a las piezas pequeñas. Entonces ahí hay cierta inconsistencia. Obviamente cada quien está tratando de jalar a su mercado. Pero pues obviamente esta es la pequeña colección para tratar de ver sobre todo similitudes. Yo no sé si en algún momento de repente, sobre todo el Playmobil, comenzó a luchar algunas licencias y a demandar a otras compañías, sobre todo en Europa, por algunos parecidos. No recuerdo qué compañía comenzó otra vez a salir en auge. Playmobil las demanda y Playmobil se está abocando únicamente a este mercado. Que bueno, vale la pena también acordarse que Playmobil tiene igual toda la vida como los Eximboy. Eximboy ahora ya está desaparecido, pero Playmobil pues por algo sigue y sigue sacando líneas cada... Bueno, hay un wave cada año, pero ese wave se divide en temporadas en el año y sacan prácticamente figuras cada mes. Entonces eso es interesante que pase eso. Y con esto pues sería maravilloso que Eximboy siguiera sacando estas líneas y que pudieras decir, ah mira ahora viene la nueva línea de vaqueros, ¿no? Y además es compatible con la ciudad de Exim... ¿Cómo se llama esto? Eximwest. Eximwest, ¿no? Que además tienes ahí arriba también todo ese... Pues es un set que podrías armar perfectamente para tomar fotografías. ¿Ya le tomaste fotos? Sí, de hecho todos, todos los billetes están fotografiados desde distintos ángulos. No en todos he tenido la oportunidad de hacer unos sets y fotografiarlos, pero poco a poquito porque también a veces lleva muchísimo tiempo. En alguna ocasión me llevé Eximboys, me llevé los pequeños José, me llevé unos Ewoks. Y entonces recuerdo que más y los coloqué en el lecho de un río volcánico. Entonces aprovechando que estaban los charcos de agua, ahí armé un set y me tomó como cinco horas armarlos, distribuirlos y comenzar la cuestión fotográfica. Tomé fotos diez minutos y me tardé un chorro en volverlos a guardar. Porque así pasa, ¿no? Sí, luego así pasa. De hecho, a veces tomar fotografías es más rápido que colocarlos. Sí, exactamente. Sobre todo jugar con distintos ángulos, los lentes, aperturas. Eso es digamos que más rápido y menos complicado que colocarlos. Ponerlos en alguna posición que se queden parados en el relieve de la superficie del terreno que estás colocándolos. Es difícil. Entonces luego sí es complicado. Y a veces lo complicado de tenerlos todos amontonados que vas haciendo tu caravana es que ya estás terminando, se te cae uno y viene el efecto domino. Y volverlos a colocar. Por eso ya no quiero yo poner más juguetes en mis repisas. Oye, Enrique, muchísimas gracias. No, pues a ustedes, muchachos, muy amables y espero que alguien del público lo esté disfrutando también. Es lo que te voy a decir. Yo sé que a mucha gente le acabas de hacer así el efecto Ratatouille que dice Bernie así y lo regresaste a su infancia para seguir jugando con esto. Muchísimas gracias. Esperamos que en algún futuro podamos tener la oportunidad de conocer otra parte de tu colección, lo cual sería maravilloso. Y también regálanos fotos. Sería padrísimo que pudieran ver las fotografías que tú trabajas para que las podamos poner y la gente vea qué puede hacer con sus juguetes porque mucha gente no sabe. Dice, pues sí, tengo juguetes y están en la caja, pero ¿y luego? ¿Tienes celular? Sí. ¿Toma fotos? Sí. Tienes un público que jugar. Muchísimas gracias. No, pues sí, adelante de esa situación de las fotografías. Con gusto los comparto. Y también yo creo que es lo bonito de los juguetes. Cuando tú estás jugando solito, pues bueno, juegas solito, pero a veces lo interesante es jugar con otro niño, compartes otras experiencias. Y es parte también lo de compartir las fotografías con otros compañeros, con otros juego amigos, con otra persona que le guste también los Ex-In Boys. Comienzas a rescatar otra vez esa parte de la infancia que te hizo en algún momento feliz. Claro. No, y bueno, pues nosotros nos sobra infancia todavía. Pues muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes también que nos hayan seguido en todo este paseo increíble por la historia de Ex-In Boys. Bueno, por las piezas que tiene el Ex-In Boys. También le quiero agradecer a toda la gente que nos ha ayudado a compartir los videos que le ha dado a like. Síganos en todas las redes sociales. Chorro mil programas para ustedes. Cada semana tenemos programas nuevos para todos ustedes. Y hay una barra que pueden ustedes consultar. Vayan a la página de juegosjuguetesycoleccionables.com. Síganos en todos lados. Gracias a Luz que vieron por ahí su mano sacando juguetes. También a Bernardo que está en la cámara. Yo soy Juan May, pues nos vemos en otro capítulo de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Hasta luego. Chau.